Hace 13 años que venimos gestionando este proyecto, gracias a Dios se lleva a un buen puerto, ya estamos a punto de terminar la obra, es un canal sobre un bajo natural que fue desviado por hace muchísimos años y que era una pelea constante porque el rebalse del mismo volcaba hacia el lado del pueblo que no generaba un inconveniente importante. Hoy la obra la vemos muy avanzada, gracias a Efe Construcciones, acá está su ingeniero que está al frente de la obra, con una obra impresionante y que bueno, tratar de paliar la situación cuando el sistema hídrico lo maneja el tiempo, tratar de que no tengamos los mismos inconvenientes que veníamos teniendo hace años anteriores. El inconveniente de ustedes es que cuando desbordaba este bajo natural, se iba para el ejido urbano. Lo que nosotros teníamos era un tapón sobre la autovía 19, donde hacíamos recorrido casi de un kilómetro y salía sobre un desagüe. Hoy ese tapón está bloqueado, está tapado a través de la obra de ingeniería que hicieron esta empresa y se hizo la canalización sobre el bajo natural, sin afectar nada que interrumpa el cauce, solamente lo que corresponde y dejando los aliviadores que también van a acompañar al desagüe que ya teníamos. Por eso te digo, es una obra sumamente importante, es una obra que a nosotros nos va a generar más tranquilidad. No te digo que es la solución, pero que sí el paliativo a situaciones complejas como la que hemos pasado en 2007. ¿Cuántos millones de pesos invierte la provincia aquí? Mirá, en la primera licitación era más de 30 millones de pesos, pero sé que también tuvo que adecuar los costos porque se han agregado otras cosas al proyecto. Son dos puentes que se han hecho internos, laterales, de 15 metros. Bueno, pero eso te lo va a explicar el ingeniero. Así que, no, nada, feliz por esta obra. Agradecido al gobierno de la provincia por la ejecución, que era algo que veníamos peleando continuamente. Hemos tenido muchos inconvenientes, nos han quemado una máquina, hemos hecho las denuncias correspondientes, hemos corrido por todos lados para averiguar, a ver quién... ¿Se supo nunca eso? La verdad que no, no se supo nunca, es una lástima. Pero bueno, hoy la obra está en marcha, el gobierno tomó la decisión que corresponde y hoy es una realidad. Muy bien. Lo vamos a poner de frente al solo ingeniero. ¿Cómo le va a un gusto? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo es su nombre? Héctor Oscar Sosa. Muy bien. Sosa, nos cuenta acerca de esta obra, qué extensión tiene, por ejemplo, qué diámetro tiene. Mirá, la obra se encuentra con un canal de 1850 metros de longitud, con una profundidad más o menos de 250, con un ancho de 5 metros y son dos puentes de 15 metros de luz. Y bueno, ahora estamos en la etapa de casi finalización de obra, viste. Ya el canal ya está casi terminado. Lo que estamos haciendo ahora es movimiento de suelo. Claro. ¿Cuánto tiempo ha demandado la obra? Y la obra, el plazo es de 6 meses, 6 meses de ejecución. Y ya más o menos estamos en la etapa final de la obra. ¿Cuántas personas han trabajado aquí de la empresa? Y acá más o menos 10 personas se trabajó. ¿Qué tipo de maquinaria? Y trabajamos con una retroexcavadora, con una pala frontal y bueno, después todo lo que es hormigón, todo lo que hice, eso es, bueno, es parte de la contratista. Bien. Para dimensionar la utilidad que tiene esta obra. Aquí muy cerquita hay un arroyo. Ese arroyo solía desbordar por este bajo natural. Sí, sí, sí. Y este bajo natural es el que se ha profundizado para que no quede agua negada en todo el territorio. Exactamente. Es lo que dijo el intendente de San Jerónimo del Sauce. Se movió más o menos 60.000 metros cúbicos de tierra. Así que con un talud en uno en uno y bueno, esperemos que el día de mañana no genere lo que se generaba anteriormente. Que eran campos anegados. Y sí, aparte de todo lo que dijo el presidente. Se inundaba la ciudad, inclusive el propietario del campo, los contaba que le llegaba hasta el agua, hasta el campo, hasta la casa. Así que bueno, esperemos que todo esto sea para el bien. Sí.